gracias por ver este nuevo vídeo vamos a sacar un respaldo el objetivo es sacar un respaldo de un vídeo de 10 minutos de 10 minutos en un pendrive los pasos serían primero colocar el pendrive en el deber yo tengo que verificar que el deber haya detectado haya detectado el pendrive yo me voy a menú principal donde dice hacer respaldo hacer respaldo yo veo que ya lo ha detectado ya lo ha detectado yo presiono el botón hacer respaldo el objetivo es solamente 10 minutos sacar de vídeo al pendrive hacer sacar respaldo yo puedo colocar una ruta o puedo crear una carpeta por ejemplo yo voy a crear una carpeta no verdad aquí me dice la dirección yo puedo crear una carpeta y le pongo con nueva carpeta le pongo el nombre por ejemplo yo vengo y le colocó como respaldo le colocó como nombre respaldo respaldo de respaldo vídeo este va a ser el nombre de la carpeta donde se va a grabar la información dentro de respaldo vídeo yo lo voy a buscar y lo abro y me coloca ya la ruta la ruta donde se va a grabar el vídeo pongo acá verdad hora de comienzo tengo la fecha el año el mes y el día igual manera hora de fin en este caso yo quiero sacar respaldo desde las 10 de la mañana en punto hasta las 10 y 10 10 y 20 vamos a ponerle 20 mil 10 minutos 10 y 10 luego de haber colocado pongo presiono donde dice un botón de copia también tengo diferentes formatos como me va a mostrar con qué extensión va a salir el archivo un botón de copia y en la parte inferior izquierda él ya está grabando los 10 minutos tiempo restante un minuto con 48 va bajando esperemos un momento para ver qué es lo que al final nos va a mostrar si yo deseo cancelar puedo el vídeo tengo el tipo de equipo la ruta recuerden que la ruta es muy importante donde se va a almacenar y como hicimos la práctica pudimos crear en una carpeta dándole un nombre aquí yo puedo también seleccionar qué canal quiero en este caso solamente estoy sacando el canal número uno pero si yo quisiera yo le puedo sacar cualquiera de los canales el audio también o puedo sacar todo si yo pongo todo significa que voy a sacar respaldo de las cuatro canales o de las cuatro cámaras que tengo en esta ocasión solamente estoy seleccionando uno yo pude haber puesto uno pude haber puesto dos la canal 3 o el 4 o puede haber colocado todos los canales el formato que va a salir hora de comienzo y hora de fin tengo año mes y día horario de inicio en este caso estoy diciendo que sean 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana con 10 minutos y presiono el botón copiar recuerden que lo más importante es que esté detectado el pendrive o el disco duro externo ya terminó me dice respaldo finalizado poco acá y ya vamos a probar en otros vídeos como yo puedo verlo en la computadora o en el mismo deber no se olviden de suscribirse a nuestro canal o llamarnos para instalación de las cámaras al 04 5 10 12 17 gracias y y y y y y y